Buenas tardes, noches a todes, todos, todas, todes. Esta noche vamos a tratar Ciudades Inteligentes. Y yo traje acá un... Me salto todo el copiatini que tenía antes. Ya saben que eventualmente todos, todes, deberíamos apagar los audios y las cámaras mientras el panelista está interviniendo. Y después, al final, encendemos todas las cámaras para poder vernos y poder hablar y poder compartir las consultas y comentarios con respecto al webinar de hoy. Yo traje un pasaje que yo creo que todos conocen, sobre todo Solano, ¿verdad? Estamos hablando de Ciudades Inteligentes, o vamos a hablar de Ciudades Inteligentes. Yo creo que no hay más inteligente que este pasaje, porque en realidad una ciudad inteligente es, para mí, desde mi punto de vista, y esto es algo que después yo lanzo a las personas que van a intervenir, es encontrar infierno donde no hay infierno en esta ciudad, o en las ciudades. Y les voy a leer, aunque ya probablemente conocen, este pasaje de las ciudades invisibles y de lo que albino. El infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí. El infierno que habitamos todos, los días que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber, reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. A partir de este momento, quiero presentarles a Solano Benítez, que es fundador del Gabinete de Arquitectura, junto con Gloria Cabral y Alberto Marinoni, una sociedad profesional involucrada en el proyecto, en el proyecto La Construcción y los Procesos de Aprendizaje desde la Investigación. Cuenta con numerosas publicaciones, premios y reconocimientos, tanto individuales como colectivos, en Paraguay y en el mundo. Adelante, querido amigo Solano. Buenas tardes a todos. Qué gusto poder otra vez conciliar y estar todos. ¿Se escucha bien? Espero que no haga falta levantar más la voz. Si está bien, me hacen hacer una ceñita. Está perfecto. Genial. Bueno, un gustazo estar acá. Y, por supuesto, intentar aportar, intentar ser original, no es más que siempre remitirse al origen. Y remitirse al origen es tratar de inteligir qué es lo que decimos cuando decimos ciudades y cuando decimos ciudades inteligentes, sobre todo. Me interesa muchísimo hablar desde, pensar desde las palabras y entender que, en la voz de Humberto Maturana, en realidad, el lenguajeo, la manera en que nosotros hacemos aparecer el lenguaje, tiene siempre por inicio la coordinación de los haceres. Es decir, no es que primero nombramos la fruta y después decidimos, bueno, con esa fruta se puede comer, se puede hacer, etcétera, etcétera, sino que lo primero que aparece es siempre un verbo. Y tratando de identificar esos verbos y tratando de bucear entre estas palabras, lo que me pareció más interesante en la idea de ser elegante, ser elegante es siempre poder tomar la decisión correcta, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Eso es elegante. Y ser inteligente, volver interior ese proceso, volverlo un acto, ese proceso, es el hecho de poder meditar y producir esa elección correcta, en el tiempo correcto y en el momento correcto. Cuando el origen del, si los verbos son el origen del lenguaje, en realidad lo que cuando empezamos a vincularnos, los seres vivos, aparece siempre, incluso anterior al lenguaje, el cuidado como el vínculo entre los seres vivos. Tal vez la expresión más evolucionada sea la de los primates acicalándose, sacándose los piojos, cuidándose el pelo, manteniéndose limpio, etcétera, etcétera. Este contacto que después evoluciona, incluso hasta para proveer todo tipo de servicios, avisos, peligro, cuidado, ahí hay frutas, etcétera, etcétera, con señales, sonidos, etcétera, etcétera, hacen al origen de cómo los seres vivos empiezan a establecer contactos y comunicación. Es a partir del cuidado que se empiezan a armar los grupos, es el cuidado el que mantiene cohesionado a los distintos grupos. Cuando nosotros vamos evolucionando, en realidad lo que vamos haciendo es generando cambios sobre una base de conservación, desde donde veníamos, con los atributos que veníamos, encontramos la manera de ir adaptándonos a las necesidades, en realidad, por culpa de lo que comimos o del entorno en el que nos alimentamos, desarrollamos en este sector de nuestra cabeza, en particular en el cerebro, lo que se llama el neocórtex. El neocórtex es lo que nos permitió finalmente poder, fue la evolución de nuestro cerebro primitivo anterior, el de los primates, y es el que nos permite finalmente el llegar al lenguaje. Tal vez por eso, hablando de elegancia y de cuidado, etcétera, tal vez de la manera en que nosotros nos preocupamos de nuestra imagen, nos preocupamos de cómo transmitir, y utilizamos absolutamente todos los elementos a nuestra disposición para lenguajear, para poder comunicarnos, para poder establecer correlatos de integración. Tal vez en la peluquería, hoy en día, se den los dos elementos más fuertes de cohesión, ¿verdad? En una peluquería, cuando uno va a ser atendido, evidentemente el contacto con los cabellos, la posibilidad del mimado, de la higiene, de la limpieza, del control de cómo se encuentra la superficie capilar, etcétera, nos remonta inmediatamente a ese cuidado primigenio. Y la otra cosa que acontece cuando nosotros evolucionamos y dejamos de acicalar, es el lenguaje fáctico. El lenguaje fáctico sustituye el acicalamiento. El lenguaje fáctico es hacernos cargo de las voces que dicen qué fuerte está la humedad hoy, ¿eh? Vieron que más o menos atardece a las 6 y 20, ya está un poquito oscuro, y también hoy es un día calmo en Asunción, por este tema del COVID, que creo que todos sabemos, de a poco se empieza a sentir el retorno a casi todas las actividades, etcétera, etcétera. Son, digamos, son conversaciones, son activaciones verbales, donde supuestamente el final último no es el de coordinar acciones, sino el de establecer que la otra persona te está escuchando. Es decir, que se está limpiando, se está generando una proximidad con esa persona, con la que uno está, digamos, haciendo un chismorreo, se está poniendo al tanto, está desarrollando conversaciones poco sustantivas. Vieron lo último que hizo George Clooney, impresionante cómo está Madonna, le vino bien, etcétera, etcétera. O sea, cosas que no necesariamente necesitan un soporte, más que una aproximación, donde lo que estamos haciendo es limpiando el vínculo, aproximándonos a las personas, para que en el momento en que nos pongamos a lenguajear, cuando en el momento en el que empecemos a utilizar el lenguaje para coordinar nuestros actos, exista ya ese camino, ¿verdad? Supongo que tiene que ver exactamente lo mismo con la manera de construir un discurso y hacer una pequeña broma al comienzo. No hay discurso político que no empiece con una suerte de intercambio donde lo que se pretende es que mediante la empatía las otras personas se pongan en el lugar de uno, etcétera, etcétera. Y uno, si el chiste no se entiende, entonces hay que derivar un poco más y hay que hablar un poquito más de otras cosas antes de ir a lo concreto, porque si directamente comenzamos a hablar y a ir a lo concreto, evidentemente no tenemos idea, incluso se podría llegar a producir un rechazo. Es decir, el usar el lenguaje fáctico es entonces la posibilidad de abrir este vínculo para poder escuchar. Bueno, si eso es así, y si entendemos entonces que los que, por ejemplo, en el caso de mi disciplina, podríamos hablar de la arquitectura, pero si seguimos la orientación de Humberto Maturana, en realidad de lo que se trata es de ejercer el verbo, arquitecturar, hacer la arquitectura. ¿Cuándo nosotros sabemos que dos personas han conversado? ¿Cuándo sabemos nosotros que dos personas no han dialogado? Es decir, no se han disparado solamente información. Dispararse información, por más que esta sea larga y profunda, tiene que ver con el lenguaje fáctico. La conversación, el uso del lenguaje o el uso del lenguaje para razonar, viene a ser la herramienta con la cual nosotros gestionamos, coordinamos los haceres participativos entre todos, y desde esa coordinación de haceres participativos entre todos, entonces logramos emprender las acciones que sobrevendrán en favor de nuestra condición mejorándolas. Dicho eso, y volviendo al tema de la arquitectura, entonces supongo que antes que exista la palabra arquitectura, estuvo el arquitecturar, es decir, el convocar a la materia en cuidado para que la vida de las personas mejore, es decir, procurarle un abrigo, procurarle un techo, defenderle la intemperie, etcétera. Arquitecturar, que no significaba solamente el hecho de esconderse bajo un determinado árbol o hacer una cobija mínima. Significaba, con el máximo de cuidado, convocar la materia para satisfacer la totalidad de las necesidades de la persona y de las personas en general. Arquitecturar, la acción de arquitecturar fue desarrollada evidentemente por los arquitectos, y lo que hacen los arquitectos arquitecturando, protegiendo a las personas, etcétera, es finalmente arquitectura. Entonces esa es la deriva de las palabras, esa es la deriva de las palabras para, décimo round, la deriva de las palabras para poder, para imaginar cómo se va cosiendo un destino común. Si nosotros tenemos que pensar entonces en ciudad, ¿cuál sería la palabra, cuál sería el verbo que hace a la ciudad? Y tal vez la deriva más próxima tenga que ver precisamente con el hecho de cuidar. La cuidad, el hecho de cuidar, el hecho de ejercer entre todos acciones para tratar de protegernos, tal vez nos permita entonces convertirnos. A los que ejercemos estas acciones de cuidar, nos convierta en cuidadanos y finalmente habitemos en cuidades, sitios donde aparece la voluntad de, entre todos juntos, ejercer las coordinaciones para mejorarnos y para avanzar. Entonces, ¿cuál sería una aproximación interesante a una ciudad inteligente, a un cuidado inteligente? Evidentemente las condiciones van siendo modificadas a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, si fuésemos urbanistas del siglo XX, desde 1950 en adelante, y tuviésemos que empezar a pensar una ciudad, empezaríamos sin lugar a dudas tratando de resolver la trama viaria. ¿Cómo hacer que las personas salgan y se conecten para poder ir al lugar donde trabajan, desde el lugar donde viven, al lugar donde se van a recrear, al lugar donde le van a atender en caso de que se enferme, etcétera, etcétera? Y desde esta malla de estructuración, tal vez seamos capaces de condimentar con algunos puntos. Si nosotros vemos esta actividad y empezamos a imaginar hoy cómo debería ser una ciudad, o, perdón, pasamos de los años 50 a fines de los años 2000, los más avanzados, discurrían ya sobre la muerte de los vehículos, sobre la desaparición de los vehículos, y entonces aparece la necesidad de, por ejemplo, sustituir la movilidad o la trama de conexión por instrumentos que sean más cómodos, que gasten menos energía, que sean menos contaminantes, etcétera. Entonces podría aparecer un interés real en el hecho de que la movilidad, que es un tema importante, no central, se resuelva desde la proliferación de, o desde contagiar la necesidad de que la gente se movilice en biciclos. Pero en realidad lo que nosotros queremos en todos momentos, si tuviésemos que pensar hoy cuáles son los elementos que hacen a la vida y cuáles son los elementos con los cuales nosotros hoy tendríamos que cuidarnos, creo que deberíamos incluso poder mirar condiciones más primitivas incluso, y no sería, no es una locura, sino que al contrario, parece ser muy inteligente ejercer soberanía, por ejemplo, sobre el aire. Es decir, que nosotros, los que nos vamos a cuidar juntos y nos vamos a convertir en cuidadanos, ejerzamos la suficiente cantidad de acciones de producción y protección de la condición de aire para que entre todos podamos vivir mejor. Y esa soberanía podríamos pasarla no solamente al aire, podríamos pensarla también al agua, podríamos pensarla también a los alimentos, podríamos empezar a coordinar nuestras acciones para que el resultado finalmente ambicione hacer un resultado inteligente y no solo un resultado letrado. ¿Cuál es el problema en estas comunicaciones? El problema en realidad es que muchas veces preferimos el lenguajeo, el lenguaje fáctico, para dispararnos ideas y para dialogar, poner dos lugares en oposición, en contacto con la... Pero en realidad el propósito del lenguaje es el de coordinar las acciones, no es el de dialogar, es el de conversar. Cum, juntos, versare, dar vueltas juntos. Para poder dar vueltas juntos tenemos que estar conscientes de la necesidad de todos en este lenguajeo en torno a utilizar con inteligencia nuestros recursos, tomar las decisiones apropiadas en los momentos apropiados para lograr ser inteligentes en el cuidado, para tener cuidades inteligentes y para finalmente ser elegantes, ¿verdad? Ser, aspirar a la elegancia, es decir, a que estas condiciones no solamente se hagan en términos de satisfacción solamente utilitaria, sino que seamos capaces también de hacernos cargo de todas las necesidades que los seres en cuanto humanos podemos tener. Supongo que la poesía es una técnica muy concreta para satisfacer muy concretas necesidades del alma. Supongo que el ejercicio de la cuidadanía en desplazamiento, en los espacios que hagamos para los cuidadanos es un tema fundamental y el hecho que la movilidad lo desarrolle caminando, eso tiene que ver solamente con una cuestión otra vez de movilidad que es peatón, ¿verdad? O en bicicleta, eso es solamente un tema de movilidad que tiene que ver con el biciclo, o en algún tipo de vehículos que sean colectivos, compartidos, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con reflexiones que vienen desde el lenguajeo, perdón, desde los diálogos en los cuales nosotros interesamos supuestamente a las otras personas para finalmente coordinar. Pero en todo este tiempo no hemos olvidado de la necesidad principal de coordinar. coordinando es que nosotros vamos a poder alcanzar las cuidades que querramos y vamos coordinando a ser lo suficientemente inteligentes como para poder hacernos a cargo de la evolución y del futuro de nuestra cuidadanía como hecho colectivo de nuestro tiempo, en nuestro lugar y que se justifica no solamente por los sistemas de relacionamiento que tenemos, no solamente se justifique en y para el Paraguay, sino nuestra condición como seres humanos en una sociedad que comparte una esfera que es una pequeña roca que se traslada en el espacio a una velocidad que es impresionante y donde desde ahí ambicionamos este mejor vivir. ¿Perfecto en tiempo o no, Freddy? Me parece que sí, porque ahí llegó al... ¿Estamos? Perfecto. Gracias Solano. Incluso faltan dos minutos, si querés seguir hablando. No, no sé. O sea, lo que más me interesa es poder dejar en claro este hecho de cuál es la diferencia sustancial entre dos personas que dialogan y dos personas que conversan. Si las dos personas estuviesen detrás de un vidrio y nosotros no viésemos qué es lo que ellos están haciendo al momento de dispararse las palabras, nosotros sabremos que ellos han conversado cuando se haga evidente que han coordinado las acciones que van a emprender. Cuando esas acciones están coordinadas, cuando vemos el relacionamiento de coordinación de los haceres, entonces ahí podemos entender que sí aparece la voluntad de ser juntos, trabajar juntos, construir los puentes y las relaciones para juntos dar vuelta y no generar nuevos clubes. Los que andamos a pedal, los que nos pintamos el pelo de rojo, los que trabajamos bajo novedosas condiciones, etc. Sino que cuando entendemos y se hace patente esa coordinación de acciones, es que logramos esa condición trascendente de ser lenguajeante como instrumentador de su destino, sus capacidades, su futuro, etc. Perfecto, Solano. Salvo en HAL 9000, que sí podía leer, detrás de los vidrios, la conversación entre los dos y la otra, que terminó matándoles. Hablando de inteligencia artificial, que se trató bien antes. Me encantó, bueno, me encantó. Tomo así palabras sueltas o frases, perdón de tener. Ahí cayó la toalla, cayó la toalla. Sí, cayó la toalla. Elegance, inteligencia, aspirar a la elegancia, estética, pero también ética, ¿verdad? Sí. Establecer que el otro, totalmente. Establecer que el otro, el otro, entre comillas, el prójimo te escucha. De eso se trata también el fin de la arquitectura, uno de los motivos, o el objetivo de la arquitectura, la empatía. Y hablar también del lenguaje fáctico, escuchar, el hecho de escuchar, la conversación. Arquitecturar, la vida de las personas, que mejore la vida de las personas. Finalmente es, eso que habíamos hablado también, ¿verdad? Que, bueno, si una cárcel, esta podría considerar arquitectura, pero... Esa es una gran... Esa es una gran... me llamó la atención en tu discurso, en tu panel, es el verbo hace la ciudad. Cuidar, y la cuidadanía es cuidar, cuidarnos. Nosotros como ciudadanos, sí, Joaquín, mi hijo mayor, ya puede votar, pero todavía no es cuidadano. Es ciudadano, pero todavía no es cuidadano. Y eso dejamos después, para después. Perfecto. A ver, ahora quiero pasar a lo siguiente. Gracias Solano. Quiero pasar a... Voy a boxes. Vas a boxes. El siguiente panelista es Fernando Duarte. Voy a ampliar un poquito más, porque... Estoy un poco ciego ya. Latinoamericano, 31 años. Milenia, no, estoy escuchando. Experiencia en proyectos sociales, proyectos de vivienda, hábitat, y procesos de transformación socioterritorial que involucran la participación de la ciudadanía. Actualmente trabaja en OCA, un estudio de arquitectura y planificación como director de gestión y gobernanza. Entre el 2012 y 2019 trabajó en la oficina internacional de techo, en la dirección regional de vivienda y hábitat. Y también en la dirección social de la organización en Paraguay. Fernando, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Gracias, Freddy. Un gusto. Bueno, un honor realmente estar compartiendo acá con Solano, que es un maestro de la facultad, la época del estudio. Y también, bueno, con ustedes, Freddy, con Paloma, que también esperamos aprender mucho de temas de derechos digitales también en torno a la ciudad. Y, bueno, también un saludo a todas y todos. Espero poder aportar. Yo no sé, Freddy, si acá puedo, o Belén, si puedo pasar las diapositivas. Belén es la máster acá. Ahí está. Ahí lo logré. Bueno, justamente siguiendo un poco la línea, creo que hoy quería hablar un poco del proceso colectivo de cambio en las ciudades. Algunas experiencias que me parecen ilustradoras o ilustrativas y también algunas ideas que quiero compartir al final. Ahí, perdón. Ahí. Ahí va. Bueno, la primera es una iniciativa ciudadana en Asunción que se llama En la Plaza. Esta chica se llama Florencia, ella vive enfrente a la plaza y un día del año 2019, el año pasado, empezó a, se dio cuenta de la inactividad de la plaza y la cantidad de niños que había, principalmente vecinos y también usuarios de la plaza o ocupantes de la plaza porque muy cerca de ahí está el mercado. Entonces, todos los días hay muchos niños que salen de los colegios que están ahí alrededor, que esperan a los padres que terminan de trabajar en el mercado, etc. Ella empezó a enseñar inglés los viernes. A partir de ahí, durante cinco meses más o menos, estuvo todos los viernes enseñando, se le empezaron a sumar algunos vecinos, también jóvenes del barrio y empezaron a enseñar también algunas actividades como arte, empezaron a enseñar guitarra, boxeo, empezaron a leer libros. Se dio realmente un movimiento. Realmente fue una activación del espacio público de la plaza muy interesante. Otro grupo que me parece muy interesante son los amigos del parque, en este caso el Parque Caballero, un grupo de ciudadanos, muchos de ellos vecinos de la zona, que empezaron a darse cuenta del mismo problema, el abandono y la inactividad, el descuido del Parque Caballero, y se empezaron a organizar, a movilizar para poder hacer algo, ¿verdad? Y justamente este año lograron algunos avances interesantes con reuniones con autoridades, lograron movilizar de hecho la reactivación de un proyecto, igual les sigue costando digamos ser parte total o real del proyecto, pero bueno, están ahí digamos luchando por un espacio que desean, que quieren y que realmente se quieren involucrar. Otra experiencia que me parece muy interesante y de la cual formé parte el año pasado con un grupo de amigos realmente conocidos, armamos un espacio cuando nos dimos cuenta o nos dábamos cuenta de que justamente hay muchas iniciativas, hay mucha gente, hay mucho talento, hay proyectos, hay autoridades y hay poca conversación, o sea, hay poco intercambio, hay poco contraste de ideas, hay poco debate, realmente los proyectos urbanos que nos preocupan o los temas que nos preocupan muchas veces se debate simplemente con una pregunta de la comunidad de sí o no o en espacios completamente cerrados a digamos a los técnicos o a los expertos entre comillas, entonces empezamos a generar esta serie de conversaciones, encuentro mensual distendido le pusimos y bueno el gancho fue que ofrecimos cerveza gratis, entonces creo que por eso vino mucha gente y se hizo cuatro eventos principalmente, el primero fue de espacios públicos, el segundo de economía urbana el tercero de transporte público y el último paradójicamente de salud y ciudades y lo realmente destacable también de esto que hacíamos es que realmente convocábamos intencionalmente a algunos actores pero en este caso era la tercera edición que hablamos de transporte público de movilidad y podemos ver al que antes otrora era director o coordinador del proyecto de metrobús y el que es ahora a dos concejales de asunción y al viceministro de transporte entonces realmente empezamos a forzar o a intencionar esas conversaciones para que se pueda realmente hablar exacto y gracias alegría por las fotos y bueno hay otra experiencia que me parece muy interesante de comentar es la conformación de la red de apoyo a los asentamientos populares que se dio recientemente en el marco de la pandemia del marco del COVID varias organizaciones de la sociedad civil empezaron a juntarse empezaron a querer como articular acciones movilizadas principalmente por las familias que viven en los asentamientos que finalmente y no muy distinto a otras emergencias fueron las más golpeadas en esta crisis por llamar así ¿verdad? porque no solamente afectó a nivel sanitario sino también a nivel económico y finalmente fueron las más afectadas estas organizaciones empezaron a articular información y acciones empezaron a cada uno manifestar qué estaba haciendo dónde estaba trabajando y se plantearon justamente qué podían hacer en conjunto y también se pusieron a disposición digamos de las autoridades crearon o creamos porque ahí también colaboramos un poco la estrategia de resiliencia y empezaron y empezaron a colaborar extremamente diría yo para poder generar acciones concretas y una de ellas fue por ejemplo un ranking de por así decir un ranking en un listado y una metodología de cuáles son los asentamientos más vulnerables esto está a disposición se validó con autoridades con el con el gabinete social con el ministerio con la unidad de gestión de la presidencia se articuló se elaboró un protocolo para líderes comunitarios porque en conversaciones con el con el ministerio de salud no había un un procedimiento específico para estos asentamientos y a partir de eso también se articuló un programa de acompañamiento a estos líderes de entregar información también capacitar por ejemplo en casos de qué va a pasar si existe un caso positivo en los asentamientos y también esos mismos líderes comunitarios participan por ejemplo de las reuniones entonces realmente se dio un espacio de articulación se convocó voluntarios creo que hasta ahora sigue la campaña de captación para para estos mentores comunitarios y se espera llegar a casi 200 asentamientos populares en Asunción y Central y así también se pensó en soluciones de agua pero sabemos que una de las principales medidas para evitar el contagio es contar con agua y estos lugares de la ciudad o de las ciudades muchas veces no tienen o no cuentan entonces se van a entregar también por fondos de cooperación y en articulación con el Estado con secretarías del Estado puestos de higiene y bueno y se piensan también en otras en otras soluciones bueno de hecho por ejemplo los albergues ya se habilitaron acá principalmente trabajaron en conjunto los estudiantes estudiantes de ingeniería arquitectura de la nacional y de la católica se juntaron e hicieron un increíble trabajo se pusieron al servicio digamos de las necesidades del país y empezaron a colaborar y accionar entonces lo interesante aquí fue justamente esa colaboración y esa sinergia que se empezó a dar bien entonces eso era para comentar algunas experiencias un poco recientes de colaboración en la ciudad pero realmente ¿cómo hacemos para transformar las ciudades para cambiar para mejor? y quisiera hacer como una provocación de si realmente es suficiente trabajar con planes maestros o con planes ¿verdad? acá vemos un ejemplo de la ciudad de Asunción que desde los 90 tiene planes algunos de ellos son sectoriales otros son temáticos como el metrobús sabemos el fracaso que fue y vemos que realmente estos planes no se condicen con la realidad o no se llegan a transformar en realidad entonces ¿cómo hacemos para realmente transformar la ciudad? y antes de eso quisiera hacer una diferenciación ¿verdad? porque realmente no todo espacio urbano es ciudad existen espacios urbanizados y eso no quiere decir que exista ciudad para que exista ciudad debe haber ciudadanía ¿verdad? y en palabras de Borja un autor español estos derechos y deberes igualan a los habitantes de un territorio ya sea sujetos activos de políticas públicas y de participación de realmente de ejercicio de sus derechos ¿verdad? pero finalmente ¿cómo o sea ¿quiénes son ciudadanos? ¿verdad? ahí también hay un tema porque justamente volviendo a la iniciativa anterior ¿cómo ser ciudadano cuando está excluido uno? ¿verdad? cuando está excluido de servicios básicos o de servicios públicos cuando no hay transporte cuando no hay escuelas o cuando simplemente hay discriminación o también ciudadanos a los que no se les reconoce por el hecho de ser en teoría distintos ¿verdad? por tener un color de piel diferente o por venir de otro país o también hay muchas veces que se prioriza a ciertos sectores y se cree que solamente algunos sectores son ciudadanos por vivir en cierto lugar de la ciudad o por tener una tipología de vivienda distinta ¿verdad? y bueno y realmente para hablar de ciudad hay que hablar de lugares que tienen que ser lugares para vivir no solamente lugares de uso o no solamente utilitarista hay mucha gente realmente que cree que tiene que bajarse de su departamento subirse a su auto llegar a otro estacionamiento de otro edificio dejar el auto y trabajar y repetir eso X veces y en el primer feriado que pueda tomar un avión y disfrutar de la ciudad en otro continente ¿verdad? Entonces realmente para hablar de ciudad y para transformar la ciudad hay que gestionar y hay que realmente accionar para que esto sea realidad y solo una cosa de este gráfico para destacar que es como una serie de lineamientos que se saca del libro de Jane Jacobs realmente el principal o una cosa muy importante para que exista ciudad es la diversidad de usos es la mixtura es la mezcla de no solamente tipos de vivienda sino también de culturas de oficinas de comercios de movilidad de espacios públicos y el espacio público es sinónimo de derecho a la ciudad entonces solamente quería destacar un poco ese concepto que me parece muy interesante que lo acuñó un francés Henry Lefebvre un sociólogo ya en la década de los 60 y gracias a que organizaciones sociales que se juntaron que conversaron que accionaron en conjunto algunos países y acá traje dos ejemplos ojalá que nos inspire digamos como a nivel país y que es el caso de Brasil que en el 2001 luego del foro social mundial lograron hacer una ley que garantice digamos esta cuestión de los derechos de todos los derechos que hablaba Solano antes derechos intangibles derechos de tercera generación derechos colectivos y también la ciudad de México que logró articular esfuerzos en torno a la carta del derecho a la ciudad de la ciudad de México realmente es muy difícil todavía garantizar estos derechos porque no hay mucha cabida en las cartas magnas en las constituciones pero hay avances o sea que hay esperanza y bueno entonces para mí ciudad inteligente es la ciudad que incluye a todos y que incluye a todas y que incluye a todes ¿verdad? y para mí ciudad inteligente se compone principalmente de tres pilares ¿verdad? de la gobernanza que para mí es la colaboración y colaboración en un sentido amplio la planificación pero yo le quiero llamar planificación abierta y realmente hacer el énfasis en que una planificación no puede pensarse y no puede declararse estática de aquí al 2050 de aquí al 2030 porque sencillamente hay fenómenos o hay 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 eventos que ponen en jaque esas planificaciones duras ¿verdad? entonces realmente hay que pensar en planificaciones y en acuerdos flexibles para que por ejemplo eventos como el COVID que ahora nos está afectando y cambian nuestros hábitos y nuestra cultura realmente puedan ser incluidos y eso se pueda realmente traccionar y volver a a regenerar y por último la 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 construcción de ciudadanía y también superar el el mero hecho de participar ¿verdad? realmente ser ciudadano para poder ejercer los derechos que cada que cada uno tiene ¿verdad? y creo que que son que son que son equiparables porque sabemos que solamente con con autoridades definiendo nuestras acciones no vamos a poder cambiar las cosas entonces por último creo que el el cambio que hay que hacer es no solamente una persona diciéndonos lo que lo que tiene que ser la ciudad sino muchas personas que se valore el esfuerzo la capacidad los saberes diciendo y construyendo un futuro común y creo que el cambio en la transformación de estas ciudades va a depender de la cantidad de ciudadanos de ciudadanos que estén comprometidos con esta transformación y que esta transformación es definitivamente colectiva muchas gracias Fernando ¿quiénes nos dicen que es ciudad? y acá algunos algunos apuntos sueltos la plaza usuarios pero también hay no solamente usuarios sino también hay ocupantes como vos mencionaste las plazas públicas también están hechas para la distensión sin embargo tenemos poco intercambio en nuestros espacios públicos pero además en nuestros espacios públicos que no solamente son espacios públicos físicos también hay poca debate hay poco debate hay poca charla sin embargo tenemos ciertas estrategias que manejamos con la resiliencia y otras frases ¿cómo cambiar las ciudades? para mejor para que exista una ciudad ¿qué necesitamos? finalmente una frase que me pareció muy importante de tu ponencia fue no todo espacio urbano es ciudad pero no necesariamente tiene que ver eso con el no lugar sino que no todo espacio público no todo espacio urbano es ciudad y eso tiene que ver directamente con la exclusión creo que esas son preguntas que yo me hago y que dejo también después al debate y ahora pasamos a muchas gracias Fernando pasamos a Paloma Laracastro voy a aumentar otra vez mi lupa Paloma Paloma Laracastro analista de políticas públicas de TEDIC experiencia de trabajo en políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y organismos internacionales y dictado de capacitaciones y talleres dentro de la misma temática especialista en enfoque en la transversalidad de género y su conexión con la materialización de los derechos humanos hola Paloma gracias por estar con nosotros hola Freddy gracias por la presentación sabes que no no me estaba dejando compartir mi webcam Belén ahí va ahí va espérenme un segundo tranqui hay tiempo estamos bastante adelantados así que no hay problema bien que suerte porque yo seguramente me voy a pasar de los minutos no te preocupes yo de hecho todavía no voy a poner hasta que no no te actives hasta que no empieces me voy a poner el ahí ya está me ven verdad me escuchan todo bien sí bueno bien yo quisiera empezar un poco con el tema este del concepto de inteligente en un sentido que es utilizado como cuando hablamos de ciudades inteligentes hablamos de una unión de tecnología y prácticas sociales entonces cuando hablamos de la de la implementación de tecnología en estas cuestiones de ciudad me parece interesante enfatizar en el hecho de que inteligente es utilizado como un adjetivo cuando hay tecnología intermediando entonces siempre es visto como una cuestión eficiente como una cuestión sostenible como una cuestión segura y siempre tendemos a pensar o se tiende a pensar en que si hay tecnología entonces automáticamente estaremos mejor será más confiable esta cuestión de la confianza también de la ciudadanía hace la tecnología me parece interesante problematizar entonces en ese sentido existen las ciudades inteligentes o son un pretexto para recopilar o procesar más datos si bien el término ciudad inteligente ha sido usado ampliamente tanto por diversos gobiernos del mundo como por el sector privado resulta importante preguntarse qué implica una ciudad inteligente es posible que las ciudades lleguen a evidenciar alguna vez las características de inteligencia hasta el punto que puedan ser llamadas inteligentes en su totalidad y qué significaría esto de manera práctica entonces en diversos dominios como por ejemplo la planificación urbana las políticas sociales o la protección de los derechos humanos los gobiernos y las empresas han definido de manera diferente que ciudad inteligente existe una tendencia mundial observable de inversión en la creación de ciudades inteligentes donde se aumenta la generación de datos y se centraliza para distintos fines entonces en ese sentido por ejemplo IBM que es una de las empresas con mayor inversión en ciudades inteligentes define por ejemplo a la ciudad inteligente como aquella que utiliza información para prestar mejores servicios y analizar lo que está sucediendo en la ciudad incluso en tiempo real ahí también me gustaría ya visibilizar desde ya luego voy a hacer mayor énfasis en esto pero en la conexión que existe entre el sector privado y estas cuestiones también desde cómo nombrar la cuestión inteligente también como como una manera también como un término comercial como un término incluso del marketing en muchas veces bueno entonces por ejemplo en las ciudades inteligentes los sensores son una pieza clave entonces por ejemplo son un modelo actual de las iniciativas de ciudades inteligentes si por ejemplo se colocan en diferentes puntos de la ciudad pueden transmitir información sobre quién camina y conduce por esos sitios también por ejemplo los sensores ubicados en contenedores pueden detectar el nivel de basura también pueden medir la contaminación del aire el uso de electricidad en hogares y el tipo de dispositivos conectados que utiliza la gente entre muchas otras cosas en este sentido el internet de los objetos que ha sido un término que ya ha sido mencionado durante estos talleres pero quiero nomás mencionar porque está cambiando la naturaleza de las ciudades inteligentes entonces se relaciona mucho con el desarrollo y la expansión de los objetos conectados a internet entonces las computadoras y los teléfonos ya no son los únicos puntos de acceso a internet actualmente ahora también se conectan relojes se conectan heladeras monitores para bebés televisores incluso cepillos de dientes tostadoras etcétera entonces la internet de los objetos incluye profundamente la manera en que se conciben las iniciativas de ciudades inteligentes cada objeto conectado entonces se convierte en una fuente de datos que el gobierno por ejemplo podría aprovechar los teléfonos que llevan las personas y en algunas ocasiones los relojes son sensores ya por derecho propio entonces si bien algunas iniciativas pueden tener quizás algunas finalidades objetivos positivos son también en extremo intrusivas y tienen el potencial de ser utilizadas indebidamente entonces cuando hablamos en cómo se relacionan los derechos humanos con estas cuestiones me gustaría mencionar que existen varios derechos que están en juego principalmente siempre hablamos del derecho a la privacidad pero el derecho a la privacidad debe entenderse como base también y en conexión con otros derechos porque también para poder ejercer otros derechos tales como el derecho a la libertad de expresión derecho a la manifestación derecho a la asociación entre otros necesitamos tener la base de que el derecho a la privacidad se está cumpliendo de esa manera sirve como base como piso para poder ejercer otros derechos entonces en este sentido muchas veces lo que ocurre con las ciudades inteligentes desde la perspectiva que lo estoy planteando es que hay una ambivalencia en cómo la población reacciona ante esto porque hay discursos engañosos entonces muchas veces se plantea la cuestión de la ciudad inteligente como una forma de lograr una seguridad y ahí se plantea por ejemplo una falsa dicotomía entre lo que es entre el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad entonces es como que se plantea como que uno no puede existir o sea que no puede existir el derecho a la seguridad si es que existe el derecho a la privacidad y esto no es así y no debería de ser planteado de esta manera entonces de esta manera se ven que hay mayores riesgos en implementación de este tipo de tecnologías que beneficios de los que en realidad son planteados entonces lo que ocurre es que esta concepción reduce también el potencial que visibiliza la sociedad del conocimiento las lógicas abiertas distribuciones en esta era de red entonces genera una estructura jerárquica y cerrada al posicionar al ciudadano como usuario y consumidor en vez de como un copartícipe en la transformación de su entorno acá cuando hablamos por ejemplo bueno acá estamos hablando de sociedades en ese sentido hablamos de sociedades y ciudades que ya se encuentran datificadas que todo pasa por la cuestión de recabar y procesar datos constantemente estamos también dando datos constantemente a compañías privadas y al estado y esos datos a su vez son procesados entonces como ejemplo puse acá la cuestión de los mercados primero también para hablar de que los mercados también los mercados físicos muchas veces son reemplazados por mercados digitales y en este sentido mucho se plantea en cuanto a que funcionan mejor y se alega mucho también el tema de la comodidad al respecto que es más cómodo pedir desde tu casa que ir al mercado y también se habla mucho de que los mercados digitales son mejores por la comodidad y también porque ofrecen mayores cosas pero en realidad cuando hablamos por ejemplo de mercados como Amazon que tiene una hegemonía ya global y un monopolio global sobre los mercados en general hablamos de que no necesariamente funcionan mejor o tienen mayor éxito mejor dicho porque ofrecen mayores opciones sino por la capacidad de la recolección de datos y el procesamiento que luego permite identificar patrones entonces sería como que en términos simples sería como si fuese que caminamos por un mercado físico y hay una persona al lado nuestro anotando exactamente qué miramos con cuáles precios preguntamos por qué elegimos una fruta y no elegimos la otra sería como alguien que esté constantemente anotando qué elegimos por dónde caminamos qué días nos vamos al mercado qué días no con quién nos vamos si nos vamos soles si no sin fin de cuestiones Amazon lo puede hacer a través de un solo clic entonces se pueden identificar también a través de lo que compramos se pueden identificar patrones de qué seríamos más pasibles de comprar e incluso yendo un poco más allá también se puede identificar ciertos sucesos específicos que son trascendentales por ejemplo en la vida de una familia por ejemplo cuando una persona está embarazada Amazon tiene la capacidad ya por el procesamiento de datos de poder adelantarse a este hecho por ejemplo por los hábitos que cambian de consumo en ciertas situaciones específicas como el hecho de estar embarazada o embarazada entonces de ahí también puede predecir ciertas cuestiones de qué ofrecerte y qué serías más pasible de comprar entonces ahí tenemos que ponernos a pensar qué preferencias están detrás de nuestro comportamiento de navegación qué preferencias están detrás de nuestro comportamiento de búsqueda de información entonces la idea también detrás de esto es que las personas somos mucho más predecibles de lo que creemos entonces en ese sentido por ejemplo Amazon usa los datos para vender pero qué pasa cuando se utilizan estos datos para otros fines como por ejemplo el control social o la violencia policial asimismo también los datos que las empresas recopilan se pueden combinar con los datos que recopila el gobierno entonces cuando mezclamos esos dos podemos obtener un perfil exacto de las personas y se puede obtener mucha más información de lo que incluso podemos llegar a pensar que es posible podía ponerlo en Tinder y tú podías seleccionar todas las palabras que no querías que te aparezcan en ese momento o sea de la gente que no quieres ver en general en Tinder o sea sí lo siento sí totalmente igual podemos debatirlo con más profundidad después cuando tengamos la posibilidad de intercambiar no te quiero cortar pero solamente por el hecho de que también todos los participantes también me acordé no te voy a dar bueno sí bueno retomando un poco en este tema de lo que se mencionó en otros webinars también del tema del capitalismo de la vigilancia entonces no voy a hablar mucho más en eso porque ya se abordó pero nada más para hacer la relación entre el capitalismo de la vigilancia y el capitalismo de los datos y como estas dos cuestiones se interrelacionan constantemente se retroalimentan y necesitan una u otra para poder lograr su finalidad y aquí por ejemplo me gustaría destacar una cita de un señor que se llama Andreas Weigners que estuvo bastante tiempo liderando proyectos en Amazon y en un documental que luego les puedo pasar que es muy interesante dice el registro o grabación de los datos es gratis esto significa que tomar la decisión por adelantado de grabar lo que queremos ver y registrar es mucho más costoso que registrarlo todo entonces esa es como me pareció muy interesante esta cita porque es como que representa mucho la lógica de esta cuestión de recabar datos y procesar datos y donde queda el ciudadano o la ciudadana del ciudadano dentro de esta cuestión de los datos y como eso nos puede afectar profundamente en la realización de nuestros derechos humanos entonces en este sentido un capitalismo de la vigilancia es un capitalismo que vive de succionar nuestras vidas privadas para sacar provecho de ellas y acá por ejemplo Shoshana que es una filósofa que habla del capitalismo de la vigilancia dice el capitalismo de la vigilancia es un golpe de estado desde arriba a través de métodos de mercado entonces vemos también cómo se interrelaciona totalmente esta cuestión del mercado del consumo con recabar datos y cómo eso otra vez luego impacta en cómo el estado maneja nuestros datos y cómo maneja la ciudad y dónde estamos nosotros ahí qué lugar qué lugar ocupamos entonces acá por ejemplo en este sentido lo que decíamos lo que decía hace rato de Amazon y cómo por un lado Amazon muchas veces suplanta mercados y bueno todo lo que genera eso económicamente y todo lo que genera en los trabajadores de esos mercados y etcétera y lo que impacta eso en la economía informal y etcétera pero a su vez cómo se une esta cuestión de qué pasa cuando los datos recabados en Amazon que supuestamente son solamente recabados para vender qué pasa cuando se utilizan para otros fines como por ejemplo fines estatales fines de vigilancia y acá por ejemplo me gustaría comentar que Amazon recientemente por ejemplo sacó un software de reconocimiento facial este software de reconocimiento facial fue puesto a disposición de las autoridades policiales por ejemplo para dar un ejemplo vale la redundancia se utiliza en la policía de Washington por ejemplo el condado de Washington utiliza abiertamente esta tecnología de reconocimiento facial y es tan avanzada su tecnología que incluso pueden machearla con bases de datos por el solo hecho de sacar una foto a una imagen o sea el sacar una foto de una imagen recabada por una cámara que está en la ciudad o incluso cámaras privadas porque también ocurre que la ciudadanía misma empieza a hacer uso de estas herramientas en pos a la seguridad y posiciona dentro de su vivienda particular mirando a la calle por ejemplo entonces de repente sacar una imagen una foto de solamente lo recabado ahí el software de Amazon permite que la policía con eso no solamente busque en sus bases de datos y pueda identificar a la persona sino también permite hacer sketches o sea dibujos de la persona que luego posteriormente pueden ser macheados a otras cuestiones como por ejemplo redes sociales entonces realmente es bastante preocupante cuando estas cuestiones se unen y como el procesamiento de datos genera la posibilidad de generar un perfil de detectar un perfil y como eso luego también impacta en la persecución de ciertos grupos como activistas o grupos que son opositores al gobierno al estado de facto en general o también incluso solamente grupos en situación de vulnerabilidad que no cumplen con estándares delimitados por la hegemonía del estado y aquí bueno me gustaría contarle un poco que el tema este del reconocimiento facial no es algo que está lejano no es algo que decimos bueno sucede en otros países sucede de manera está lejos todavía nos va a llegar o no estamos todavía ante esa problemática para contarle que en Paraguay ya se están implementando ya existen cámaras de reconocimiento facial en el territorio paraguayo y comentarle un poco brevemente que desde TEDIC estamos haciendo una acción de litigio estratégico para demandar que el estado específicamente el ministerio del interior nos dé información sobre cómo funciona este software dónde van a estar almacenados los datos quién va a tener acceso a esos datos por cuánto tiempo dónde están localizados etcétera y lo preocupante de este caso lo que me gustaría destacar acá no para adentrarme más en este caso que es bastante largo y complicado sino más bien destacar que la respuesta del estado es que no nos pueden dar la información porque constituye seguridad nacional entonces eso también es bueno bastante complicado porque cómo delimitamos qué es seguridad nacional y quién decide qué es seguridad nacional ¿se basan en la ley? no, no se basan en la ley porque la ley específicamente dice que para que algo sea catalogado como seguridad nacional debe estar necesariamente en la ley explícitamente qué es seguridad nacional pero como es una iniciativa llevada adelante por el ministerio del interior a través de la policía nacional consideran que solamente por el hecho de que dicho órgano esté llevando adelante esta iniciativa automáticamente constituye seguridad nacional gracias ya voy a terminar bueno entonces bueno vemos también cómo estas tecnologías son utilizadas para ciertos fines que generalmente son para control ciudadano y que generan varias vulneraciones a derechos humanos de la ciudadanía acá entonces me gustaría también problematizar dónde queda el consentimiento en todas las cuestiones en el sentido que bueno si el Estado empieza a utilizar información recabada por empresas privadas como Amazon u otras porque existen varias y si el Estado empieza a utilizar herramientas tecnológicas como ser cámaras de reconocimiento facial dónde queda la ciudadanía dónde queda nuestra coparticipación como mencionaban hace rato dónde quedamos ante eso podemos realmente decir no no consiento esto y teniendo en consideración también que como estamos hablando de ciudades estas cuestiones están ejecutadas en espacios públicos entonces dónde queda el espacio público dónde queda nuestra cómo habitamos ese espacio público a partir de estas cuestiones entonces en ese sentido también me gustaría mencionar la perspectiva feminista que existe sobre estas cuestiones de consentimiento y cómo se relacionan con lo que estamos hablando entonces debates feministas dejaron ya claro que el abordaje liberal de las personas como seres autónomos libres racionales es problemático en un montón de formas especialmente en términos de consentimiento significativo en tanto esta fórmula no contempla estructuras sociales históricas desde donde el consentimiento es ejercido entonces de ahí que la perspectiva feminista se pregunta quién tiene la posibilidad real de decir no entonces no se trata solamente de debatir sobre si existe consentimiento o no existe consentimiento sino fundamentalmente sobre la posibilidad de consentir entonces si cuestionamos la idea misma del consentimiento verdadero entonces también tenemos que dejar de pensar en el consentimiento como una forma de medir la privacidad y en ese sentido bueno quería también leer una frase de una pensadora feminista que dice la experiencia de ser subordinada no puede ser entendido como estar privada de decir que no estar privada de decir que no es estar determinada con la voluntad de alguien y cuando hablamos de esta injerencia entre lo público lo privado y bajo una lógica estatal de persecución y de control social ¿dónde está nuestra capacidad de hacer frente con esto? ¿qué podemos hacer con esta situación? y también en ese sentido también dejar en claro que estas cuestiones de tecnología no es que la tecnología crea la vigilancia no es que la tecnología inventa esta cuestión sino más bien que la tecnología es ajustada a una lógica preexistente estatal de cómo quién llevar adelante un estado de control que bueno lo vimos bastante en la época de la dictadura donde la única diferencia era que había menor tecnología pero la lógica estaba intacta bueno y me gustaría terminar en este tema de problematizar dónde quedamos les ciudadanes en estas cuestiones con una cita de Judith Butler en cuanto a la importancia de decir no ella dice cuando alguien dice que no al poder está diciendo no a una forma particular de ser formada por el poder está diciendo no voy a ser sometida de esta manera o por estos medios a través de los cuales el estado establece su legitimidad la posición crítica implica un cierto no un dicho no como un yo y esto entonces es un paso en la formación de este yo bueno eso es todo gracias Freddy al final de mi tiempo o me va a hacer ahí justito perfecto Paloma perdón repetir perdón bueno me encantó tu ponencia Paloma gracias por favor gracias a vos hay algunas frases sueltas que tomo bueno verdad la muletilla tecnología tecnología y prácticas sociales pero también tecnología versus prácticas sociales es una pregunta que me surge que implica una ciudad inteligente y también que implica una ciudad inteligente en relación con los derechos humanos que es lo más importante porque podemos tener tenemos un concepto de ciudad inteligente pero que implica cuando se incluye la cuestión de derechos humanos ciudades inteligentes existen o es un discurso engañoso eso es fundamental en tu ponencia y sobre todo lo más interesante lo más importante interesante qué palabra terrible lo más importante ciudades inteligentes o ciudades datificadas y cómo estas ciudades datificadas dan oportunidad a todo este fenómeno de la pandemia del COVID y hablaste de Amazon y todo este fenómeno de los deliveries y de todo eso cómo cómo esta ciudad inteligente de tal lugar en este momento da oportunidad a las ciudades datificadas eso es fundamental y finalmente otra frase que me quedó a mí es el capitalismo de la vigilancia eso me parece fundamental de debatir en este contexto ahora gracias Paloma y ahora yo te diría a todos que entendamos las cámaras para vernos y dar lugar a un espacio para preguntas creo que estamos súper bien son las 19.40 y lo bueno sería terminar a las 8 pero bueno eso es una propuesta que me hacen a mí disculpa hola disculpa primero Paloma por haberte interrumpido pero quería contar esta experiencia que me hizo reflexionar un montón sobre si yo como una ciudadana muy corriente que no tiene tanto conocimiento acerca de de programación como alguien que ha estudiado programación puedo y es fácil relativamente hacer este cambio en las cookies puedo hacer un filtro para ver a quien quiero un filtro en el algoritmo un cambio en el algoritmo para poder ver lo que yo quiero ver en Tinder me hizo pensar en la capacidad de 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 todo el resto que no soy yo de estas otras estructuras mucho más complejas como que si yo puedo hacer esto en mi casa de la manera más artesanal posible como puede ser esto en empresas mucho más grandes como Amazon como Youtube también que hasta hace un año era legal poder como harvest poder porque así le dicen el harvesting de datos poder sacar datos de niños que bien sabemos que el consentimiento o el consentimiento cualquier tipo de consentimiento legal no puede ser dado por alguien menor de 18 años a nivel mundial pero hasta hace un año o por ahí como que eso era muy 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 raro todavía no se sabía por dónde iba todas estas cuestiones eso gracias Lupita por el aporte sí me parece que justamente ese es el desafío en que nos encontramos en esta era digital en la era de los datos es una cuestión mucho más trascendental incluso desde la era no sé de lo industrial como también cómo nos relacionamos con esto y hasta dónde tenemos el poder de decisión que si tenemos un par de principios de derechos humanos y también tenemos ciertos países donde tiene legislación de protección de datos que por lo menos nos permiten acceder a qué datos se están recabando sobre nosotros y por lo menos a cuestionar su finalidad pero existe también bueno muchas lagunas legales en caso de Paraguay por ejemplo no contamos una ley de protección de datos actualmente sí estamos en redacción de ese proyecto de ley pero sí se vuelve bastante complicado cuando ni siquiera tenemos parámetros legales claros y a su vez bueno cuando también cuando tienen que ver con cuestiones ya de decisión gubernamental como esto que contaba de lo que es seguridad nacional entonces muchas veces por más de que tengamos ciertos parámetros legales tampoco eso es garantía de cómo se están utilizando nuestros datos y para qué finalidad gracias Paloma hay otras preguntas hay otras notaciones en el chat público por ejemplo por ejemplo Edu dice fíjense en Ciudad de Muros de Teresa Pires de Río Caldeira donde analiza quién puede ser en la ciudad analizando la lógica de la ciudad de San Pablo y sostiene vivimos medievalmente en ciudades fortificadas y que lo público es un espacio de nadie que tiene que ver un poco también con con este lugar que que es que Fernando había hablado ahora no todo espacio urbano es ciudad tal vez es mi interpretación y Leti Ferro habla de el no lugar de Mav Oye que es un clásico perdón acá acabo de descubrir que hay muchos más comentarios en el chat público todos pueden leer ¿verdad? entonces sería bueno si se puede intervenir con preguntas audiovisuales ¿hay más preguntas? ¿alguien más quiere hablar? ¿escuchan? o se te escucha Freddy ah gracias me quedé solo de repente y me agarro pánico tenemos tiempo tenemos tiempo son las 19.46 creo que este fue el tiempo record de este webinar así que hay tiempo para debatir un espacio para la distensión un espacio para la distensión yo creo que el lugar de las preguntas es para distenderlos Pamela pregunta sobre el concepto de ciudadanos o ciudadanía donde donde puedo encontrar más información Pamela Castillo es nuestra bueno una de las chicas que va a estar presentando como proyecto desde México y justo creo que es la más interesada supongo porque va a hablar justamente sobre ciudades ¿no? si podés hablar yo creo que tenés solamente de participantes pero si podrías abrir tu micrófono sería genial también escucharte Pamela por favor Pamela me encanta eso entonces me encanta Pamela Pamela está por hola hola ahí está yo de hecho estoy construyendo ciudades ficcionadas de fotomontajes y me pareció muy importante esta ponencia que tenía Solano de cómo pensar que los ciudadanos tienen que ser parte de cohabitar de esta arquitectura que se construye en las ciudades y me gustaría que igual nos pudieras profundizar un poco más porque me gustaba mucho como esta deformación de la palabra que hacían de cuidadanos de que es algo que tienen que cuidar a los habitantes y bueno yo también estoy haciendo una reflexión sobre la gente que vive en la calle por eso me hacía importante pues recalcar estos conceptos que estabas manejando se escucha ¿verdad? porque tengo el micrófono abierto se escucha ok Paloma digamos que Pamela Pamela perdón Pamela Pamela perdón lo que hice fue atar algunos conceptos por ejemplo la que comienza hablando precisamente en el país de las mujeres es Yoconda Abel la que plantea el tema de cuidadano etcétera ¿verdad? Entonces esa es una voz ronda interesante cuando finalmente la protagonista en el país de las mujeres salta a la arena política y a la acción para constituir acciones de carácter colectivo de hecho no existe otra posibilidad de acción dentro de la dentro de la estructura social dentro de la ciudad que no sean necesariamente acciones políticas entonces el hecho de poder cuidar el hecho de hacer público publicizar mis actos viene desde esa reflexión ahora ¿cuánto de todo esto es lo que nosotros estamos dispuestos a si nos remitimos siempre a las palabras ¿cuánto de esto es lo que nosotros estamos dispuestos a conversar cuando esto es nos sentimos muy cómodos dialogando poniendo sillas para que el club de qué sé yo de defensores de la plaza uruguaya por ejemplo ¿verdad? que concluyeron que lo mejor como grupo social importante interviniente en el centro de la ciudad las rejas los portones y las llaves eran la mejor forma de activar su condición ciudadana etcétera entonces ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que lo que estamos es ante una ante la preeminencia del lenguaje táctico donde todo el mundo quiere emitir algo como prueba de que es inteligente o hay algún tipo de información detrás pero que no están dispuestos a conversar porque conversar es asumir que de cualquier manera de todas las maneras yo necesito ejercitarme en el colectivo y para poder hacerlo tengo que atender no solamente mis condicionamientos sino los condicionamientos de todos dicho esto entonces la somos nosotros muy dados a generar colectivos y a generar colectivos que incluso se dialogar multisatorialmente cuando en realidad lo que necesitamos es una conversación seria entre todos los que integren todas las asociaciones o como ustedes lo usan ahora todas 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 las maneras de poder integrar la condición humana donde precisamente la diferencia el proteger la diferencia el proteger el ser y el pensar distinto nos puede dar la oportunidad de que siendo distintos podamos pensar distinto y pensando distinto encontrar soluciones renovadoras e inteligentes a digamos las condiciones que hoy se ensañan sobre nosotros yo entiendo perfectamente y es en el tema de arquitectura y en general en términos de urbanismo fue muy publicizada la idea de la ciudad inteligente etcétera pero incluso en las ciudades de planta cero como puede ser Mazdar en Arabia Saudita ciudades que fueron diseñadas para emisión de carbono cero en su construcción hipertransmitividad de datos accesibilidad etcétera una serie todas estas condiciones finalmente aunque se publicizaban como inteligentes no alcanzaron más que lo que en la jerga paraguaya sería el letradismo han sido letrados en ciertos aspectos en ciertas condiciones pero que finalmente no han terminado de conformar una condición de mejoría para todos han sido muy poco inteligentes generalmente segregacionistas y han establecido privilegios y desarrollos en función a determinados grupos pero no han podido nunca hacer nunca han podido hacer del cuidado del entendernos entre todos la oportunidad de convertirnos finalmente en ciudadanos y en actores del desarrollo de nuestras mejorías muchas gracias ven a rota hace un comentario interesante pero que lo entendí mucho es ven a vos sos bruneo o no pero voy a leer en todo caso me parece interesante la lectura de Solano se plantea una retórica yo en el tema entre comillas mi expectación personal más que hablar de el tema en sí como trabajar en eso bruneo comentarte porque me si yo ya suponer me puedo decir que no verdad estoy mal interpretando no en todo caso me gustaría hacer conectar después claro pero adelante Solano yo supongo que la gran diferencia nuestra como seres humanos es precisamente nuestra capacidad nuestra existencia dentro del lenguaje y lenguajeando es como nosotros logramos ser en el universo ser en el mundo etcétera pero repito la única condición que existe en este el único propósito desde el cual aparece el lenguaje después aparece en otras condiciones que sirven para cómo deriva para comunicar cosas y es interesante saber cómo se dice vaso en francés en guaraní en español o en lo que sea pero la primera condición por la cual incluso este hecho de ser una nación bilingüe y reflexionar siempre desde la palabra sobre lo que dice o piensa la otra gente digamos nos habilita un repertorio que es que es impresionante ahora para para poder asimilar el cuidado y para poder ingresar en el tema de una conversación a nivel ciudad y a nivel ciudadanía y a nivel ciudadano etcétera hay que ser muy conscientes de dos cosas uno que sí o sí hay que participar es decir no ganamos nada dejando el arco vacío es decir tenemos que ser capaces de sentarnos a conversar incluso con los que lo piensan piensan de manera opuesta a nosotros y segundo es que tenemos que ser capaces de aportar soluciones es decir no solamente participar sino que también somos responsables de la aportación en torno a soluciones y a posibles líneas de encuentro etcétera no basta con solamente tener una idea pero no constituir un núcleo colectivo o no basta con solamente estar apuntalando la colectividad pero no ser responsable de aportar ningún tipo de ideas yo creo que la primera la primera condición es la de participación y la segunda que no y que una elimina la otra es la de cooperación la de colaboración no se puede no colaborar no se puede no participar Brune me gustaría que me intervengas puedes conectarte se conectó como oyente bueno la próxima alguna otra pregunta tenemos yo soy bastante puntual tenemos cuatro minutos para culminar esto si hay otra pregunta otras preguntas ¿no? a ver ¿qué dijo Chancler? porque Leti Ferro coincide con Chancler bueno adelante adelante porque yo voy a darle prioridad a la gente que intervenga audiovisualmente Chancler dice una cosa si ustedes pueden leer también así que pueden responder no si por ahí si nadie interviene no vos yo no puedo no puedo intervenir ¿por qué no? claro que sí adelante no justamente quisiera como plantear una cosa en línea que a lo que dice Solano creo que que cuesta mucho romper esa inercia ese tribalismo de juntarse siempre con quienes piensan igual a uno ¿verdad? y por ahí ya que estamos como abordando también un poco el tema tecnológico ¿cómo los algoritmos de las redes sociales nos están nos están incentivando nos están conduciendo también a siempre por ejemplo a través de los likes llegar siempre de vuelta a un tribalismo y no romper esa esa inercia de conversar con otros o con otras que piensan distinto a uno ¿me responde? un penal ahí Bastión Moral también quiere hacer una intervención a las 19.58 a dos minutos de secada del partido por algo del Bastión Moral Bastión Moral démosle lugar a Bastión Moral Bastión Moral por favor si puedes hablar ¿puedes conectarte? bueno no se escucha si se escucha que bueno se escuchamos ahí está Bastión Moral ¿se escuchamos? ¿se escuchamos? pero si querés puedes escribir si es que no 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 o leemos va a ser más fácil podemos jugar y brígalo con mímica también no te preocupes Bastión sí no sé yo creo que no te escuchamos pero puede escribir y yo leo tu pregunta o leemos todo todo eso parece que le gustó el tema de diablo con mímica la próxima puede escribir acá me encantaría que escriba por lo menos pero bueno bueno no sé qué más no sé qué más decir son las 20.01 entonces en todo caso como moderador entre comillas doy por cerrado me encantaría que estas preguntas después podamos debatir entre nosotros porque esto continúa hay todo un proceso que va a terminar en la exposición y todas estas preguntas me encantaría que 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 las guardemos y seguir con con este debate que me parece único pionero en Paraguay en este caso yo quiero agradecer a TEDIC y mañana continuamos con perdón no tengo acá a mano el copepín entonces pero yo sé que mañana soy panelista si mañana continuamos contigo Freddy con Edu Barreto grande y con Naila Puertas nuevamente le van a poder ver a Naila en este en este último panel y también vamos a contar con con la moderación de de Claudia Casarino que también es una de las mentoras y bueno se van a poder enterar de más info en estos días también ya el tema mañana es arte activismo arte político si me puedes si nos puedes otra vez recordar cuál es el tema de mañana es eso mismo artivismo por así decir activismo arte político y tecnología arte arte político activismo tecnología bueno entonces les parece que dé por terminar esta sesión de hoy yo otra vez agradeciendo para terminar así que nos vemos pronto muchas gracias solano mucho también muchas gracias palo muchas gracias Freddy nos vemos mañana muchas gracias muchas gracias por el espacio chau 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 bye Adiós.